¿Cómo es posible que alguien tan delgado pueda levantar tanto peso? Bueno gente, las apariencias engañan, él es Jona y en la imagen que les puse al principio estaba levantando 240 kilos en peso muerto y obviamente la pregunta es, ¿cómo putas hace para levantar tanto peso con ese físico? Pues bueno, la respuesta se divide en dos partes, la primera es su estructura él es una persona alta, puede que no se note mucho en el video, pero mide un 86 es normal que no se tenga que ver tan fuerte para tener más músculo de lo que tendría una persona de 1 metro 70 por ejemplo y el segundo punto y el más importante es la especialización la mayoría de personas, y esto yo creo que le ha pasado a alguno no utilizan el 100% de sus fibras musculares cuando hacen un ejercicio nuevo entonces pues les cuesta mucho más conforme uno se va adaptando a los ejercicios pues puede levantar cada vez más sin tener necesariamente que meter más músculo y es por eso que alguien que se vea así delgado puede levantar 170 en sentadilla 120 en press banca, 240 en peso muerto y obviamente Jona está muy fuerte, pero literal cualquier persona que se especialice y que tenga una buena programación, también puede subir muchísimo sus marcas